Me provoca mucha alegría que nunca me cuidaron y siempre intentaron asesinarme mientras a otros personajes los tratan entre algodones y siempre están viendo cómo hacer para afanarme una nueva obra para darle dinero a esos otros personajes para que puedan vivir como altos burgueses y demás mientras a mí me generan deudas colosales me resulta muy interesante como cuando la época en que escenificaban que ellos se peleaban contra grandes corporaciones y el único que peleaba era yo me resulta muy gracioso todo como desfiguraban todo he sido muy feliz todos estos años por eso Vicky te recuerdo y te agradezco los años de felicidad y de coherencia a vos y a todo el escenario político además ustedes están siempre en las cosas importantes claramente además en los programas donde se burlan de si yo estoy viviendo en Palermo viven todos en Palermo todos ustedes es interesante hasta Correpi vive en Palermo son un cago de risa verdaderamente qué capacidad de hipocresía tan grande que tienen al final a losolie como desfiguraba incluso que diseñaría bebes enämä sí que el es importante pero a los regutores